avances sólo noticias titulares nacionales el alcalde capitalino álvaro arzú se refiere a la excelente comunicación que existe entre la municipalidad de guatemala y los vecinos gracias al trabajo de las alcaldías auxiliares obras municipales en todas las colonias y barrios de la ciudad capital presidentes de cocodes y de cubs satisfechos con trabajos conjuntos con alcaldías auxiliares y municipalidad de guatemala internacionales félix van gardner y su salto estratosférico que ver y qué hacer este fin de semana en la ciudad museo miraflores es más que un museo es todo un sitio cultural en plena ciudad de guatemala nacionales el alcalde capitalino álvaro arzú se refirió al trabajo municipal y a la efectiva comunicación que se mantiene con los vecinos a través de las alcaldías auxiliares en todas las zonas de la ciudad la municipalidad está más activa que nunca tenemos unos alcaldes auxiliares en cada zona muy dinámicos que están realizando una excelente tarea tenemos más de 800 frentes de trabajo en toda la ciudad de todo tipo grandes medianos pequeños y sobre todo pues existe una comunicación muy directa con los vecinos escuchando sus necesidades y los vecinos están dispuestos a colaborar a apoyar a la municipalidad o sea estamos realmente muy complacidos y así estamos construyendo pues la ciudad para vivir y planificando una ciudad del futuro gracias al trabajo conjunto entre la municipalidad de guatemala cocodes y comités únicos de barrio la comuna capitalina continúa realizando obras de diferente índole en todos los barrios de la ciudad muy contentos en el granizo zona 7 estamos entregándole a los vecinos una pista asfáltica de cerca de 2.5 kilómetros de longitud los cocodes las organizaciones barriales fueron quienes al lado de la municipalidad de guatemala apoyaron la realización de este proyecto y el alcalde arzú con su decisión y la búsqueda de los recursos para poder hacer realidad lo que hoy estamos viendo presidentes de cocodes y de cubs satisfechos con trabajos conjuntos con alcaldías auxiliares y municipalidad de guatemala para nosotros es muy importante porque al inicio en la mera entrada eran unos basureros y ahora se da un gran cambio felicitaciones a la municipalidad central a todo su equipo verdad que ha sido lindo el trabajo que se están dando nos están entregando están entregando un futuro a nuestros hijos una ciudad para vivir mejor dice nuestro alcalde se ve el fruto pues del trabajo de nosotros de cocodes de todos los líderes de hace un trabajo en equipo estoy presidente del cocode y represento a lo que es el granizo 1 le doy las gracias al señor arzú por la obra que se realizó él no sólo palabras sino que él cumple con sus obras así es de que estamos muy agradecidos en nombre de 75 mil habitantes que vivimos acá mil gracias la municipalidad nos ha apoyado mucho mucho este proyecto no es barato lo único que sí le pido a los vecinos es que lo cuidemos que nos ayuden a cuidarlo porque es caro y hay que cuidar no viajes que actualmente hay un millón de vehículos circulando en la ciudad diariamente se suman 225 más lo que equivale a 6 mil 750 mensuales y 81 mil anuales no viaje solo comparte tu vehículo evitemos el exceso vehicular no viajes solo municipalidad de guatemala cumple internacionales el deportista austriaco de alto riesgo félix bambgarner se ha convertido en una leyenda con un salto estratosférico saltó al vacío desde una altura de 39 mil metros félix sin miedo se ha convertido en el primero en superar la velocidad del sonido sin ayuda mecánica al arrojarse en paracaídas desde el lugar más alto y en subir en globo al punto más alejado de la tierra era necesario el traje presurizado porque en la estratosfera no hay condiciones para la vida debido a la falta de oxígeno el frío de 55 grados bajo cero y la presión que pudo llevar a que los vasos sanguíneos del cerebro reventasen qué ver y qué hacer este fin de semana en la ciudad el museo miraflores es más que un museo es todo un sitio cultural las instalaciones están localizadas en la periferia de la antigua ciudad de caminal joyú actual zona 11 capitalina su objetivo principal es el de exhibir y preservar el patrimonio prehispánico que fue encontrado en el sitio durante una extensa investigación efectuada por expertos arqueólogos está ubicado a la par del centro comercial miraflores está abierto de martes a domingo de las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde las misiones de 15 quetzales adultos y ocho niños y estudiantes hoy en la historia la noticia internacional más destacada de la semana lo constituyó la visita de dos días que hizo el presidente álvaro arzú a cuba la cual se convirtió en la primera que un mandatario guatemalteco realiza a esta isla caribeña en medio de un marco de gran interés y expectación del pueblo cubano sorpresivamente y estando fuera del protocolo el presidente fidel castro acudió para dar la bienvenida al presidente arzú y para sostener la primera reunión privada con el mandatario guatemalteco en este primer encuentro ambos mandatarios cambiaron impresiones acerca de la agenda que se desarrollaría durante la visita de dos días posteriormente el presidente arzú asistió al encuentro empresarial cuba guatemala y se entrevistó con el ministro de comercio exterior de cuba ricardo cabriza sobre diversos temas de interés bilateral estado del tiempo avances solo noticias no 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 ¡Gracias!